Por eso la parábola que el Señor usa es una parábola de estar atentos en lo que realmente es esencial, cuidarse de la avaricia. Estén atentos y vigilantes, poniendo la atención en lo fundamental, en lo principal, en lo necesario. Dicho esto, hermanos, para no olvidar este camino, este itinerario que Dios ya en la liturgia nos está proponiendo, hoy la propuesta también es muy clara y muy evidente. Son las mismas palabras de Jesús que nos ponen en esta sintonía. Respecto justamente a la posesión o la posición de este Maestro. Jesús no está hablando a la comunidad ni a sus discípulos, aunque el propósito es siempre de enseñar cómo tiene que ser nuestro seguimiento. Este Maestro le dice, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es alguien que debería saber, si es un Maestro, debería saber el cómo orar. Es un Maestro que debería saber el cómo comportarse. Es un Maestro que debería saber de hacer las preguntas esenciales. Es un Maestro que debería saber que es fundamentalmente importante en la vida. Y en cambio, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. La respuesta de Jesús es genial. Amigo. No le llama Maestro, no le dice Señor. Amigo. Casi con cierta ironía, ¿no es cierto? ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Yo he venido. Yo he venido para anunciar el reino de Dios. Yo he venido para expresar y mostrar lo que Dios quiere de la humanidad. Yo he venido a hacer que el reino de Dios sea extenso en este mundo. He venido a anunciar una buena noticia. Que el fundamento de la vida está en Dios. He venido a anunciar que hay realidades que superan fundamentalmente incluso lo terreno, incluso los bienes de este mundo. ¿Cómo me preguntas o cómo me dices que yo deba ser juez entre ustedes o árbitro entre ustedes? Y aquí viene, creo, la propuesta de la palabra de Dios hoy día. Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Todos los bienes, todos los bienes, todos los bienes que podemos poseer son don de Dios. Es regalo de Dios, la cuenta en el banco, la casita que tenemos, la movilidad que existe, la profesión que hemos conquistado. Todos, todos, todo, hasta la vida misma, hasta la vida misma es un don de Dios. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Los bienes son medios y no fines y cuídense de la avaricia, de la codicia. Porque es verdad que nosotros a veces vivimos en estas situaciones, ¿no es cierto? El que tiene, quiere más. Y cuantísimos problemas, cuantas divisiones de familias, cuantas divisiones entre hermanos, a raíz, por ejemplo, de la herencia. Cuántas familias se han dividido, cuantos han entrado a juicio, cuanta gente hasta se ha matado. Escuchamos muchas veces las noticias. ¿Por qué ha sido por tierras? Cuídense de la avaricia. Los bienes son un medio, no un fin. Inclusive, ¿cuánto de la herencia o cuántos propósitos y buenas ilusiones de los papás para acumular bienes y después no se sabe en qué termina? Mucha gente queda decepcionadísima porque está se despilzarrado lo que es o no faltan los hijos que buscan de hacer firmar el papel para que el papá, la mamá, en vida, entreguen todo. Y después, ¿cuántos viejitos, viejitas, abandonados, descartados, arrinconados? Porque lamentablemente se ha almacenado en el corazón o se ha creído en el corazón y en todo el ser que de ahí nos viene la vida. De estos bienes nos viene la vida. Y pone la parábola a Jesús. Es genial la parábola. Había un hombre, rico, rico, cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis granos, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, diré a mi alma, diré a mi alma, diré a todo mi ser, me convenceré a mí mismo. Tienes bienes almacenados por muchos años. Como si de los bienes o de este grano almacenado va a venir la vida. Dios le dijo, no has aprendido a ser sensato, justo, no has aprendido a poner las cosas en su justo lugar, por eso eres insensato. Hay otra traducción que dice, necio, necio. Has ido en pos de otras cosas. Te has convencido a ti mismo que de aquí va a venir la seguridad. Te has convencido a ti mismo que de aquí va a venir la felicidad. Esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has almacenado? Insensato. Necio. Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Hermanos míos, hermanas mías, almacenemos riquezas en el cielo. Si los medios nos ayudan a entrar en solas de solidaridad, si los medios nos dan una vida digna, está todo bien. Si unas políticas de Estado solamente van entre intentar, acomode el lugar, solucionar los problemas solo de tipo económico de este mundo, hermanos míos, también se entra en una insensatez. No marginemos de nuestra vida a Dios mismo. Les invito, pues, a acoger esta palabra, que el Señor nos conceda esta vida que Él mismo nos está enseñando a cómo vivirla y en qué poner lo más importante y necesario. Amén.